Bueno, muchos saludos a todos, a todas y todos... ...Marimari Kompuché... ...bueno aquí desde el territorio ancestral Mapuche de Panguipuí... ...territorio del Complejo Maderero también... ...queremos hacer una invitación a lo que se va a repetir desde el año 2011... ...esta es la quinta versión de lo que hemos llamado navegación ancestral... ...por la Reserva Mundial de la Biósfera... ...que se va a desarrollar los días, el segundo fin de semana de febrero... ...partiendo desde el Puente Quilmío hasta el Lago del Tume... ...que son aproximadamente unas 10 horas de navegación en dos tandas... ...que se van a hacer el sábado y el domingo... ...y esta invitación la hacemos desde el Parlamento Mapuche de Coscos... ...desde la Red de Organizaciones Socioambientales de Panguipuí... ...y las comunidades del territorio de Lago del Tume... ...en especial la comunidad Nehuen Trangil y la comunidad Inalafquén... ...que son parte de la lucha por la defensa y construcción de un territorio... ...de buen vivir, un territorio de paz, de convivencia... ...de armonía, de cuidar la vida y la naturaleza para las generaciones futuras... ...el sentido, yo podría decir, que reafirmar una vez más... ...de que se puede vivir en la tierra, en el planeta... ...en estas cordilleras volcánicas... ...y de mucha fuerza, digamos... ...de manera armoniosa... ...mirando hacia el mañana y desde muchos ángulos distintos... ...pero respetando una cosa fundamental... ...aquí estamos viviendo parte de la historia mapuche... ...en este territorio del Walmapu... ...y todos los capítulos de la vida caben aquí... ...y navegar una vez más por el río Cuacuá... ...que es un humedal protegido por ordenanza municipal... ...es el sentido justamente de consagrar eso... ...de repetir que se puede vivir en el territorio... ...sin caer en los excesos del extractivismo... ...de transformar todo en megawatts... ...en turismo masivo... ...que genera mucho desastre igual... ...sino que hacer que sea un territorio amigable con la vida... ...con las visitas... ...y con las generaciones que siguen. Aurora... ...después del ocaso finalmente llegarás... ...lo sé... ...Aurora... ...en eso hoy voy a comprar pues... ...Aurora... ...después del ocaso llegarás... ...yo lo sé bien... ...Aurora... ...Aurora... ...